residente se mete al estudio a escribir será una tiradera y por otro lado costo yo era muestra un preview de lo que será su próximo tema recuerda suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones y deja tu like en apoyo a esta plataforma comencemos todos estamos muy curioso y el acecho de que traerá esta nueva tiradera 2020 ya ustedes saben por donde va el asunto muchos artistas han reaccionado sobre esta polémica que se ha formado en torno a daddy yankee a noel doble a cosco yuela residente calle 13 y elea el dominio se han creado grandes expectativas ya que vemos a residente calle 13 trabajando en el estudio aún no sabemos si realmente residente le tirará para atrás a cosco yuela pero lo que sí sabemos es que cosco yuela mostró un pequeño fragmento de una canción que está elaborando en el estudio y suena como si fuera una tiradera vean ahí en la canta de los collares no es al acusando que no te cuidemos que la propuesta y trato en la canta de los collares no es al acusando que no habrá sido de la canta de los collares no es que no es lo que no hay que pudieses del Este es Semi Flower Setting Muchachos El EP Déjame tu opinión en la caja de comentarios ¿Crees que es una tiradera que está trabajando Cosculluela? Y también si crees que realmente Residente está trabajando Argo también para tirarle a Cosculluela Pasando con Arcángel Que es uno de los artistas que ha reaccionado a esta nueva tiradera que se ha formado Este estuvo trabajando lo que es un nuevo audiovisual Y en el descanso este dio su opinión sobre lo que está pasando Vean ahí ¡Suscríbete! Gracias. Estamos aquí en la grabación del video de... Ya nos vinieron a buscar... Unas bolitas de vegetales porque nosotros somos semi. Se acabó el arrocito con la carnesita. 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 Estamos otra vez dando vueltas. Se acabó el arrocito con la carnesita. 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 I love it. A la verga. A la verga. A la verga. Pura maravilla, wey. Pura maravilla. A la verga. Puro LM. Puro LM. Puro la maravilla. Pura maravilla. No, a la verga. Algo hay raro. Una fabrica. Puro LM. 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 Yo no pienso nada Yo no pienso nada de eso No pienso nada Sobre eso A la verga Puro el lm Puro la maravilla Ya Vamos a darle de una Este es el último Ah ya que vale Mienten los vemos ahorita A la verga Puro el lm Puro la maravilla Puro la maravilla